Todavía no nos hemos ido y ya no le cierra el pantalón ¡Bienvenidos! Estamos aquí, María Joya, mundialmente conocida por todo el mundo en este canal y yo en nada más ni nada menos que el aeropuerto de Trieste El año pasado estuvimos de Eramus en Ljubljana, en Helevenia y bueno, pues hemos decidido tomarnos un break de nuestra dura vida como opositoras y venir a pasar unos días Yo estoy nerviosa, ¿tú cómo estás? Pues ponelo para allá que me está viendo la gente comer Yo no me grabe con vos, que no quiero hablar Esto siempre nos cuento la discusión Aunque hice vídeos estando allí, realmente tampoco grabe muchas cosas de la ciudad en sí Entonces pues voy a aprovechar este viaje para hacerlo A lo mejor sacar algún sitio que recomiende y cosas así que no hice durante los seis meses que estuve viviendo allí Vamos a ver si vienen a por nosotras pronto y os voy contando Bueno, ayer al final llegamos sobre las cinco y media o las seis y dejamos las cosas y nos fuimos a comer porque no habíamos comido y teníamos hambre Bueno, en plan a tomar algo y eso Y bueno, aquí estamos Las tres juntas Nos vamos a comprar un burek De pizza Ahora os enseño lo que es el burek Es como una empanada Es como una empanada, ¿no? Muy grasienta Es como masa de churro Sí, algo muy grasiento pero que teníamos muchas ganas de comernos Creo que es el momento de presentar oficialmente a la anfitriona Que es Miriam Nuestra historia con Miriam, os la voy a contar mientras hacemos la cola Es graciosa porque como la veis no parece española Pero sí es Lo que pasa es que tratamos un poco de tiempo en descubrirlo Y era nuestra vecina de abajo, en la resi Pero no nos hablábamos Solo una vez que le vi un mechero y la ignoré Gracias a una asignatura que teníamos de cocina en la universidad Pues por diciembre o así En esa asignatura pues nos conocimos Y ya pues a partir de ahí nos hicimos amigas Here we are A million stars floating over our heads Beating hearts, falling apart, staying up to forget But baby we'll fall We all go dancing down Hemos venido al puente Butcher's Bridge Y es en el que están todos los candados Porque hemos venido a buscar el candado que pusimos nosotras el año pasado Es este No se ve pero pone Erasmus 2017-2018 Y ahí una G y una M De gema de mariajo Hola ¿Qué tal? Qué casualidad encontrarnos por aquí, ¿no? Como tú por Ljubljana Te llevo a venirte aquí a vivir Tú Aparte de mí Tú Dejar el buen tiempo de tu isla Irte a esta fría ciudad de Eslovenia Porque me recuerda a ti Hemos venido a comer una hamburguesa A un sitio al que solíamos venir cuando estábamos de resaca Y hoy unas han tenido más resaca que otras Y no quiero mirar a nadie Teníamos que venir al Jets Bar Así que nos la vamos a comer Bueno, pues aquí nos hallamos Una mejor que otra Miriam se ha puesto un poco mala Pero bueno, aún así vamos a A liar la parda, coño Mi cara dice que hoy no se valía Vamos a ir a tomar algo Y comprar algo para cenar Y... Y ya está Y no vamos a hacer nada más con nuestra vida Mañana nos vamos a ir por ahí En plan Vamos Hemos alquilado un coche Y nos vamos a ir A... A pasar el día Por ahí Que Miriam va a conducir Buenos días Empiezo a grabar ahora Porque hemos tenido unos pequeños percances Para salir de casa Llamado retraso Vamos de camino a... Al sitio de alquiler de coches Os voy a enseñar El mejor sitio para el que alquiléis vuestro coche Porque Si lo estrelláis Os lo cubre el seguro Que no digo yo que os tengáis que poner a estrellar coches Ni mucho menos El full insurance Seguro a todo riesgo Gracias por tanto has de esto Bueno Ah Mierda Creo que hemos cogido el camino más difícil para meternos Miriam por donde ha salido Miriam tía por donde salgo Ayuda Miriam ya está ya Corto y cambio No somos tan pringadas que estamos buscando una cascada Y nos la encontramos Dice que estamos ahora mismo a 70 metros Y aquí no hay cascada por ningún lado Ni se oye el agua Vale Y por si no fuera suficiente Ahí hay un grupo de ovejas Que esa de ahí No nos para de mirar No para de mirar Esto es el rato Qué miedo Os voy a contar Nuestro gran fail Hemos encontrado la cascada Pero con razón no la veíamos Porque no hay agua O sea Como podéis ver Está más seca Miriam Se ve aquí Miriam Es que os voy a enseñar Cómo se supone que tiene que estar la cascada Así Y está así Bueno os hago actualización Al final Hemos cambiado un poco nuestros planes Porque No nos da tiempo a ir A donde queríamos ir Entonces pues Hemos parado en otro pueblo Hemos parado en el super Y hemos comprado comida Y nos la vamos a comer ahora Hemos comprado comida muy sana Hemos comprado pizza Patatas Y galletas Aquí un poco de publicidad subliminal del mercado Su supermercado de confianza en Eslovenia Mira hemos llegado a la conclusión De que tanto María como yo Estamos Gafadas con el coche Siempre Nos pasan cosas Pero una cosa Si te das cuenta nunca depende de nosotras Ya Pero siempre vamos nosotras en el coche Ya pero nunca depende de nosotras Nos ha pasado de todo Alquilando coches en Eslovenia Pero de todo Y hoy nos ha pasado Una de las cosas que nos faltaba por pasar Que es que nos ha parado la policía Porque Íbamos O sea Íbamos super rápido Pero Solo se podía ir a 50 Pero no había ningún cartel Que te dijese Que el máximo era a 50 Vale pues justo Nos para la policía Teniendo la mala suerte De que justo Iba conduciendo Miriam Y la que estaba en los papeles del coche Era María Jo Miriam no iba al carnet O sea A ver Nosas también son un poco retrasas Pero bueno Bueno que nos hemos Cagado vivas La verdad Porque encima El policía Tenía mala leche Luego ha sido majo Porque nos ha multado Y nos podía haber empapelado Por todos lados Bueno que al final Aunque tengamos mala suerte Y nos pasen estas cosas Luego acabamos teniendo buena suerte Porque no nos multan Así que nada Yo creo que ya nos vamos de vuelta a casa Bueno no sé qué vamos a hacer Vamos a Escofía loca Que es un pueblo Y ya está A ver si no nos pasan más cosas por hoy Música Música Hoy estamos los buenos días Desde el castillo de Ljuliana Al final no grabé más Porque tuvimos un día un poco turbio La verdad Después de que nos paras a la policía Las cosas pues Nos mejoraron demasiado Y ya os voy a enseñar Lo bonito que es El castillo Música Música Bienvenidos a Tresol ¿Nos vamos a hacer un house tour? Sí Porque mira Yo te explico Yo os voy a hacer un tour Es el cuarto piso del Tresol Que es un hostel Sí Porque tiene cinco habitaciones Hay música Pues mirad Os voy a enseñar La planta en la que vive Miriam O sea, esto es un hostel O sea, esto es un hostel normal Que tiene habitaciones Pues de todo tipo Imagino Está en pleno centro O sea, la localización no puede ser mejor Y ella vive en esto Que es como una especie de piso ¿Vale? Ahí están los baños Hay una cocina que se nana Pues por ahí se entra Y luego aquí tiene habitaciones Que por ejemplo Esta es triple Bueno, aquí como un sofá Un salón Y aquí otra habitación Que es doble Esta también Que es la de Miriam Y bueno Son las once de la noche Y hemos acabado En el McDonald's Yo voy a hacerme A marcarme la de la sana Y me voy a pedir una ensalada La gris ¡Suscríbete al canal! Bueno, pues como habéis visto Ya hemos comido Que nos hemos cebado bastante Y ahora nos hemos venido Al Tivoli Es un parque gigante Vamos a buscar un lago Para ver la puesta de sol ahí En llegar a ese lago Se tardan 40 minutos Y... El sol se pone En... En una hora En una hora Pero no sé por qué me da Que queda menos Para que se ponga el sol Pues ya estoy en casa No os podéis ni imaginar La odisea de día Que ha sido hoy Cuando llegamos al aeropuerto A las 7 Nuestro vuelo salía a las 9 Había una niebla Horrorosa Eh... Y empezaron a retrasarnos El vuelo Hasta que dijeron Que el avión Al avión le era imposible Aterrizar en ese aeropuerto Entonces Sobre las 11 Sobre las 11 de la mañana Nos derivaron A otro aeropuerto De Venecia Y al final Hemos acabado saliendo A las 2 y media Desde las 9 y 5 Que tenía que haber salido Nuestro avión Y bueno Luego hemos llegado a Valencia De Valencia Coge el coche Llega a Murcia Muy muy cansada Porque hemos dormido Poquísimo Ha merecido bastante la pena Era un viaje Muy especial Que tenía ganas de hacer Y me daba mucho miedo Que ponerme muy triste Y que me diese Muchísima nostalgia Pero la verdad es que He vivido la ciudad De otra manera Diferente Ha sido como Un golpe así De realidad ¿No? De decir Es que aunque estuvieras aquí No volverías a sentir lo mismo Ni a vivir lo mismo Que en el periodo Eso ya se pasó Ahora le toca vivirlo A otras personas Gemma Asúmelo Al estar allí He tenido la sensación De no haberme ido nunca Yo sentía como si estuviera en mi casa Y creo que eso es una sensación Súper bonita Y como siempre voy a sentir Que esa ciudad es importante para mí Es el sitio en el que he pasado Yo creo que los meses más felices De mi vida Dejo ya de ponerme melancólica Y quería despedir el vídeo Deciros que Si os ha gustado Le deis a A me gusta Os dejaré Linkeados abajo En la cajita Más vídeos De los que hice Estando en Eramuz Por si alguien ha llegado a este vídeo Buscando información sobre Enlovenia Cualquier cosa que me queráis preguntar Os respondo encantada Tanto en comentarios Como a través de mis redes sociales Que también están en la cajita De información Y nada Que muchas gracias Por haberos tragado Todas las chapas Y habéis llegado hasta el final Del vídeo Y ya está dentro De muy pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!